Se que no llegué Soy parte del norte y aquí estoy Sujetando un tejado o comiéndomelo Hacer amigos es cosa de enemigos Y además es un trabajo de día Seguí cansado de cultura y sin vasos Creyéndole a alguien Pero mi amor se ha ido por la puerta Sé que los diarios odian citar este barrio Y además mis vecinos no saben leer Esto es lo que dicen Que tienen vivir en un barrio así Esto es lo que dicen Que tienen vivir en un barrio así Aquí no pasan cosas Casi nunca Y cuando pasan es como si no pasaran Solo los taxis se acercan La otra noche un par de tipos Vinieron a preguntar puerta por puerta El paradero del Más loco del barrio Como que la mejor chica de las calmas Con dos rebeldías Con dos rebeldías Con dos rebeldías En comisaría Creyéndose De algún sitio Con dos rebeldías Los mejores del barrio Están entre rejas Y los peores Frente a ellas Siempre es mejor decir Si que no Con 18 años Se despidió De ti De mi De su barrio De las sombras que no vio ¿Quién sabe si este barrio Existe o no existe? Solo sé que duermo bien Desde que no pago el alquiler Esto es Esto es Lo que dicen Lo que dicen Que tienen Vivir en un barrio así Esto es Lo que dicen Lo que dicen Que tienen Vivir en un barrio así Y así son Los que viven Y dicen Que tienen Un barrio así Eso De las fiestas Unes 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 Gracias por ver el video.